Hoy cocinamos tempura de coliflor en Cocina en Casa con Oriva. Puedes ver la lista exacta de ingredientes al final del vídeo. Comida separando las ramitas de coliflor para que tengan el tamaño de un bocado. Y aclara bien con agua fresca. Con la coliflor lista vamos a darle un pequeño hervor al vapor. Con 4 minutos es suficiente para que queden al dente. Para hacer la masa de tempura mezcla harina de trigo con harina de arroz primordial para que la tempura sea crujiente. Además añade un huevo. Remueve para mezclar sin batir en exceso y es el momento de añadir agua helada. Es muy importante que esté muy fría y para eso yo la pongo un ratito en el congelador. Por último sal, mezclamos y listo. Para asegurarte una fritura perfecta pon en un cazo hondo abundante aceite de orujo de oliva. Cuando la temperatura alcance los 180 grados centígrados sumerge cada trocito de coliflor en la masa de temperatura e introduce en el aceite. Coloca en un colador para que escurra sin que pierda crujiente. Acompaña de una mayonesa suave hecha con aceite de orujo de oliva y a disfrutar. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!